...a mayor velocidad, antes de exigar, para terminar la primera práctica de guía. ¿Qué significó? ...de un momento de crisis de asilo, que se veía a juego de la selección. ... 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 Una práctica especial para los números que nunca han estado. Uno de ellos, el doctor Contreras, sabe que la competencia es dura en cada puesto. Sí, la verdad es que el día de hoy, 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 el día de hoy. Y después tendrán servicios libres, para regresar a la concentración en los de hoy. Segunda semana tiene trabajo físico para la selección nacional, que se prepara para la corta de la vida humana. Y en el parque de cinco años, esto es un centro habitual de empleo de límites para la selección nacional. Con lo tanto de nuestra etapa, en lo que el trabajo está concentrado más en el principio. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Gracias. 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 Ya, casi. Ya, poquito, unas dos noches más ya. Ya lo voy a apagar ahorita. Gracias. 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 Gracias.